Boca y Kimberley se iban a ver las caras en la segunda final en Villa de la Niata y el Ceneice que pegaba de entrada nomás con el gol de Andrés Santos buena asistencia el uruguayo custodio y el número 10 que definía cruzado ante la chique de Farage festejaba todo el banco porque claro de entrada pegaba a Boca habían empatado 1 a 1 en la ida pero Kimberley de a poco va a reaccionar agradecemos por cedernos el gol a la gente de X Boca y el que no podía definir aquí era Santiago Basile o en pivoteo de Salgués pero el palo le decía que no al campeón del mundo y ahora Farage en dos oportunidades ahogándole el grito al Amiro va por aquí se enojaba Lucho González porque no le daban la pelota y seguíamos 1 a 0 en favor de los de Hernán García que no lo tenían a Kevin Arrieta y que tampoco había ingresado Kiki va por aquí que estaba en el banco de suplentes probaba Iri Barne su remate se iba cerca del ángulo derecho de Guido Mossenson buena presión de los de Diegues pero no podía definir Iri Barne estaba torcido para el arco el número 6 así nos vamos al descanso con Boca ganando 1 a 0 y con Kimberley saliendo de contra gran guapiada de Gonzalo Farage otro que viene siendo determinante en las instancias finales y claro la infracción de Lucho González que ve la tarjeta amarilla otro tiro libre en la puerta del área recordemos Salgués había marcado el gol de Kimberley en el primer partido y ahora el que marcaba era Apolonio otra vez de tiro libre otra vez de pelota parada y otra vez con un Santiago Basile teniendo una gran visión para cederle el gol a Diego Apolonio que festejaba con su gente festejaba con el público y con festejito incluido para poner las cosas 1 a 1 en el partido pasado quedó una pelota prácticamente igual en el mismo lugar y pateamos al arco entonces en la semana buscamos un par de variantes para no rematar directo y por suerte salió así que contento el festejo fue para el Naridón que está lesionado para Marcones la maneja muy bien, Santi es un gran ejecutor y espera hasta el último segundo para buscar el mejor pase así que lo veo más una virtud de ellos que una falencia nuestra pero sí, seguramente que tendremos que estar más precisos en la marca para que no nos hagan el primer gol de esa manera ese gol le iba a dar confianza a Kimberley y Boca empezaba a arriesgar Kiki va por aquí a la cancha, primeros minutos del fueguino en esta serie final y miren lo que va a hacer Kiki, desparramando rivales para un lado y para el otro Patadón de Gastibrogia, que iba a ver la tarjeta amarilla empezaba a generar infracciones, va por aquí Kimberley se iba a meter rápidamente en quinta los aplausos para el fueguino que viene recuperándose de un esguince de rodilla y ahora burrada de Andrés Santos en el lateral se equivocaba el 10 que es el cuarto goleador en el campeonato detrás de Vidal, Brizuela y Santi y Basile decíamos las cosas uno a uno partido parejo y va a llegar esto, gran sesión de Santos para que Alamiro va por aquí defina como los que saben deja sin reacción a Farage gran gol del número 3 del pivot del fin del mundo que decíamos venía con pocos minutos en el año pero apareció en la final para marcar la victoria parcial de Boca 2 a 1 y ahora pasa esto llega Iribarne corta Mosenzón pero se le va larga al campeón del mundo la defensa de Boca que no la saca y Nacho Salgués el uruguayo vuelve a marcar en la final poniendo las cosas 2 a 2 para que festeje toda la parcialidad celeste una jugada sucia creo que es Seba el que hace la jugada el arquero de ellos Guido la pierde un poco de vista y bueno por suerte me la puedo llevar y definir y bueno cuando vi que entró muy contento por poder colaborar con ese gol ¿Escuchaste el uruguayo-uruguayo que había de la tribuna? si, si lo escuché el otro partido creo que también se escuchó un poco y bueno muy contento por eso tremendo como el ex goleador de All Cristian se fue metiendo a la gente en el bolsillo todos coriaban el uruguayo-uruguayo y Nacho Salgués que volvía a marcar se salvaba Kimberly en esta bien por Farage después no podía Lucho en el rebote seguían 2 a 2 y parecía que se conformaban pero presten atención faltaban 18 segundos marca mal Boca la salida del lateral Franco Martínez Rivera que le gira a Tafarel Boca también estaba en quinta y el juvenil a 18 segundos del final marca el 3 a 2 para poner arriba a Kimberly entré para eso más que nada para buscar la falta voy a tratar de hacer una como la del final pero bueno vino bien ¿cómo terminaste? terminaste festejando dolorido si porque justo cuando voy a patear medio como que me quieras acomodar y me toca el codo que lo tengo de una luchación del partido con San Lorenzo y nada me dolió mucho Boca no arriesgó en el último ataque Kimberly se iba a llevar la victoria a 18 segundos del final sacó una ventaja mínima y queda el final abierto para el tercer y determinante partido para saber quién será el campeón fue victoria para el Celeste que tiene una ventaja mínima con el empate será tricampeón el domingo bueno Andy me imagino que con bronca porque se escapa el partido del final si, si la verdad que mucha bronca no hay muchas explicaciones un partido como sabíamos que iba a ser como el anterior cerrado y bueno en la última jugada se encontraban con el tercero se encuentran con el primero otra vez con una pelota parada sin haber llegado mucho nosotros la verdad que tampoco pero al abrirlo con una pelota parada ellos se agrandaron y bueno después lo terminamos perdiendo el auto ¿se puede dar vuelta? si, seguro seguro que se puede dar vuelta tenemos un gran equipo hoy tuvimos dos bajas importantes si logramos recuperarlo para el último partido va a ser fundamental para nosotros yo creo que hoy hicimos un gran partido como la otra vez se definió en detalles y lo terminamos perdiendo pero está todo abierto y vamos a salir a ganarlo como siempre hacemos un triunfo importante ya que nos deja bien parados de cara a la última final nos da la ventaja de un partido y bueno nada una final muy estudiada donde por momentos de repente no se arriesga demasiado porque cada error cuesta un montón pero bueno muy contento de la manera que nos llevamos el partido y muy contento sobre todo porque nos pone a un pasito más de lograr el objetivo y después dar la vuelta tampoco del final creo que anímicamente no va a venir bien así que bueno a dejar todo la última que nos va a ir Gracias.